vamos señores tema nuevo del pelillo ex todo bien cómo está aquí hay en qué letras estamos no muy bien ayer hablamos de los juramentos también fue el último tema que tocamos que no había que andar jurando ni prometiendo siempre decir velí neder velí neder sin promesa no me comprometo a nada y si uno ya prometió algo que busque hacer a tarán de darín que anule la promesa con el procedimiento alágicamente ya estipulado vamos a otro tema correcto 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 vamos a otro tema que se llama mes que es mes milagros mande no hay que hacer eso hay palabras que ya se usan como juramento aunque no sean juramento una una estrechada de manos por ejemplo alágicamente tiene validez como algo serio por eso lo mejor es que uno no necesite decir cosas para que le crean si una persona es confiable cuando diga algo le van a creer eso es lo mejor no es lo ideal no no mes otra vez regreso milagros dice la llamará en maseje chabat ustedes quieren milagros vamos a empezar por ahí antes de leer la llamará en chabat quien milagros beto dice que no queremos queremos milagros eso muy bien dice la llamará no hay que apoyarse en milagros no hagas las cosas esperando a que sucedan milagros a veces uno hace las cosas mal al aventón de manera impulsiva y dice a los que dios me ayude que me haga un milagro y salgan bien eso no hay que hacerlo porque dos problemas número uno llama en o sin lo nes tal vez no le hagan el milagro él está esperando que le hagan el milagro pues tal vez no te lo hagan y ya te amó la se sospecha número dos tal vez le hagan el milagro pero le quiten méritos le cuesta como él quizá no merece el milagro para que dios se lo haga dice ok te lo hago pero te descuento de tu cuenta de acciones positivas de los méritos que tienen y nadie quiere que le quiten no le conviene suficiente los milagros que ya nos hace todos los días col rega en cada momento cuál es uno de los milagros más grandes que hace dios para nosotros aquí dice otro que hoy está más latente que nunca un milagro constante dice así a nada no quizá hat ven camas de bim somos como un cordero rodeado de lobos de quién está hablando del pueblo judío del pueblo israel somos un corderito aparentemente chiquitos poquitos y estamos rodeados de amenazas rodeados de enemigos problemas y odio por todos lados y el milagro más grande es que seguimos aquí 200 años hace 200 años seguimos acá existimos vamos al frente si no fuera porque dios nos ha ayudado nos hubieran tragado vivos ya vivos vivos qué significa crueldad que nunca lo que estamos leyendo acá lo que estamos leyendo acá dicen los jajamín osen y flaot gedolot levado dios hace maravillas muy grandes para él solo qué significa para él solo dice el talmud en balanes maquir venizo hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta cuando dios les hace milagros dios les hizo un milagro a ustedes alguna vez cuando fue la última cuando fue la última diario todos los días pues aquí dice algo muy interesante dice hay mucha gente está sufriendo de muchos tipos de cosas distintas o enfermedades terribles si ellos de repente se curan y se salvan de los problemas se llena su boca de alabanzas a shem cierto o no porque porque lo ayudaron porque lo salvaron él ya se veía perdido y de repente lo salvan es un milagro revelado obviamente se identifica fácil y uno agradece alaba y canta y de todo no es la verdad de pesas pero es una frase parecida dice cuánto más tendría que agradecer pero mucho más dice acá aquel que no se ha enfermado aquel que no ha tenido ese tipo de problemas graves y a ese no lo vas a ver agradeciendo ni cantando ni llenándose su boca de alabanzas vean qué fuerte lo que acaba de decir aquí solamente nos acordamos que dios está con nosotros cuando nos salva de una situación pero si no lo vemos el hecho de que esté sano es más que aquel que se enfermó y se curó a ti barujas gente mantiene sano no lo vemos así el estar sano para nosotros es normal porque me enfermaría si yo como bien y duermo bien y hago ejercicio porque me tendría que enfermar salgo abrigado a la calle entonces el estar sano es es normal ya al que se enferma está en un problema no no es así error hay mucha gente que come sano y hace ejercicio y duerme bien y se abriga cuando sale y se enferma de cosas entonces tu estilo de vida ayuda pero no te garantiza nada y el hecho de que gracias a dios esté sano ya es un milagro por sí mismo que tendría que ser suficiente para ti para que estés agradecido todos los días de la vida lo damos por hecho lo damos por hecho pero uno se tendría que parar ante dios y decirle gracias dios que no estoy enfermo casi casi alguien a ustedes han escuchado alguna vez esa frase gracias dios que no estoy enfermo gracias dios que no tengo problemas gracias dios que tengo parnaza a veces uno se olvida nada más cuando hay problemas se acuerda uno de pedir o de agradecer si lo salvan y no está correcto alzé amru sobre esto dice el midrash toda alma tiene que alabar a hashem la palabra neshama se puede leer neshima que es neshima por cada respiro y respiro hay que agradecer a dios y aunque cantes y cantes y cantes no vas a alcanzar a agradecer por todo lo que dios te ha dado jacob abinu como dijo jacob abinu catonti mi cola a jasadim mi cola de met asheracita de tabdeja me he quedado chiquito me empequeñecí de tantos favores que me has hecho porque yo cuando crucé este río la primera vez iba solito con mi bastón yo y mi vara y ahora tengo gente suficiente para poder dividir mi campamento en dos era cuando se iba a enfrentar a esab su hermano entonces jacob abinu dijo me quedé chiquito nosotros que tendríamos que decir con más razón porque no tenemos los méritos de jacob abinu ojalá no pues no los tenemos le fajot mínimo 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 lo que tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad escápate de requerir milagros no te pongas en situaciones difíciles y de riesgo donde para salir de ellas requieras un milagro no haz las cosas bien cuídate como te tienes que cuidar una persona va en la carretera 180 kilómetros por hora y llega a su destino bien ni por acá le pasa que tal vez estuvo a punto de morir dos tres veces quién sabe pero puede ser que sí barminando a leno y quién sabe cuántos méritos se le fueron en esa carretera de Cuernavaca para acá le quitaron un mes de buenas acciones imagínate si uno estaría viendo esa cuenta cómo va disminuyendo le bajaría también la velocidad disminuiría al mismo ritmo pero a eso se refiere no te pongas en situaciones de riesgo poquitas mitzvot tenemos no las desperdicies porque vas a quedarte sin nada hay gente que se pone en riesgo y se apoya en que Dios le haga milagros no nada más en la carretera de Cuernavaca gente que arriesga su integridad y su vida por dinero hace cosas peligrosas se mete en riesgos todo para ganar dinero y tal vez lo gane pero qué está pasando le están quitando méritos porque se está metiendo en problemas cómo le llama el PLOET a la persona que se mete en riesgos por dinero Peti es un tonto Zajal una persona que carece de intelecto Golem una persona que no piensa vean los insultos del PLOET son fuertes no tienen que ser groserías le está dando en la torre le está dando en la torre a esta persona le está diciendo no tienes cabeza ¿por qué te arriesgas tu vida y tu integridad? por dinero el dinero tiene que tener un valor ¿cuánto vale? ¿el dinero vale tu salud? ¿el dinero vale tu libertad? ¿el dinero vale que no estés con tu familia? ¿el dinero vale más que tu vida? hay que ponerle un valor a las cosas yo no sé si yo que el dinero no sea importante pero ¿cuánto vale? ¿a tal grado que arriesgues todo? esa es una persona que no piensa y menos si no le hacen el milagro Bar Minan lo que le pueda pasar y si le pasa algo que no diga fue Minashamayim ¿no entendieron lo que dije? uno a veces cuando Bar Minan tiene una situación difícil ¿qué dice? fue del cielo y eso te consuela ¿por qué te consuela? porque dices todo es para bien Dios sabe lo que hace tiene un plan hay muchas frases así ¿no? pero ¿qué pasa cuando uno mismo se buscó el problema? uno mismo se puso el riesgo y no le hicieron el milagro esperado y ahora está en una situación difícil que no diga fue Minashamayim no fue del cielo él se lo buscó él lo provocó y Bar Minan si alguien va a un lugar peligroso por dinero y pierde la vida es un casi casi suicidio casi a un lugar peligroso con tal de obtener dinero hacer cosas de riesgo gente que pone en peligro su vida todos los días para ganar X cantidad de dinero puede pasar que no le funcionen las cosas y al final le pase algo ese que pase algo no fue de allá él se lo buscó y lo van a catalogar como una persona que se quitó la vida porque estaba en él no arriesgarse él solo se metió en el problema como el que estaba manejando a 180 kilómetros por hora y de repente no alcanzó a frenar y el coche de adelante y ya saben cómo va la historia y Bar Minan se estrelló y luego dice fue Minan Shamayin no del Shamayin no te apretaron el acelerador tú fuiste el que estaba metiéndole más y más intensidad no es cierto porque entonces no habría libre albedrío ¿dónde está el libre albedrío entonces? ¿sí? si todo lo que haces tú viene ya destinado desde arriba ¿dónde queda tu decisión? hay muchas cosas que están destinadas desde arriba y otras no cuando la Torah dice Dios te dice cuida mucho tu vida dice el Talmud todo viene de arriba a excepción de las enfermedades respiratorias que podías haber evitado si te hubieras abrigado bien así lo dice el Talmud uno no se cuida entonces le echa la culpa a Dios no dice el Talmud no le eches la culpa a Dios es tu responsabilidad porque te podías haber cuidado podías haber evitado el problema no todo viene ya destinado hay mucho que uno decide alguien que no cuida su salud fumando como loco y Barminan le da algo y vive 10 años menos de lo que tendría que haber vivido ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? no fue de arriba no fue de arriba el cielo provocó y en el cielo le van a decir ¿dónde quedaron esos 10 años de acciones que Dios esperaba de ti? ¿si me explico? es algo delicado por eso está diciendo no te apoyes en milagros no yo conozco a alguien que fumó hasta los 96 años y no le pasó nada siempre hay esa historia está bien ese es uno en 10 millones de personas no es la norma no es lo usual entonces no te apoyes en que tú vas a ser ese uno mejor cuida tu salud ¿cuánto vale? una bocanada de tabaco dice el Pele Yoetz el Pasú dijo Benish Martem Meod Lenak Shotejem cuidarán mucho mucho su vida no dijo cuidarán su vida cuidarán mucho su vida tienes que cuidarte Misafeksefekabe que es que aléjate de cualquier tipo de sospecha minúscula que pueda existir de peligro aléjate y termina diciendo Shomer el que cuida su vida por el otro lado es un precepto que estás cumpliendo al cuidar tu vida y tu salud estás cumpliendo una mitzvá de cuidar tu vida esa mitzvá te va a servir como mérito para que Dios realmente te proteja y te salve de cualquier sufrimiento cuídate y Dios te cuida esa famosa la frase ¿no? así está claro correcto ¿tienen dudas sobre este tema? continúo siguiente tema se parece la palabra pero no tiene nada que ver la primera era Nes y esta es Nisayón ¿qué es Nisayón? una prueba un desafío un reto del cielo nos mandan pruebas pero también nosotros podemos provocarnos pruebas las que Dios te manda ya son suficientes no te metas en más tú todos los días pedimos no nos mandes pruebas así empieza el pele y yo dice exactamente nosotros le pedimos a Dios todos los días no nos mandes pruebas ¿quién es la reallá más grande sobre este tema? David Amelech David Amelech es la prueba más grande para entender esta situación ¿qué dice la Gemara en Masejet Sanedrín? Amarrado dice Rao lea olam al yabi adam atzmol y den Nisayón nunca tú mismo te metas a una prueba no te metas a un desafío hay gente que dice a mí no me pasa nada yo tengo malas amistades y hacen cosas malas pero a mí no me influencian hasta los ayudo hasta los ayudo hasta yo los voy a jalar para este lado no te engañes te estás metiendo a una prueba y en cualquier momento puedes caer y de eso podemos traer cien mil ejemplos que uno dice a mí no me pasa nada yo no voy a caer no hay eso dice la Mishnah en Abot no creas en ti hasta el día de la muerte si nadie puede decir yo no caería la Gemara que había un jajam que cambió el texto de la Mishnah en vez de decir no creas en ti hasta el día de la muerte le cambió el texto al jajam dijo no creas en ti hasta que estés anciano si ya estás anciano y te portaste bien hasta ese momento ya puedes estar seguro de que ya no vas a caer este jajam tenía esa idea si ya tengo 85 años y me he portado excelente que ahorita voy a caer puedes caer puedes caer él decía que no este jajam decía que no cuál es la historia le mandaron una prueba muy complicada y no la pasó para educarlo para que regrese al texto original para que entendiera ese es otro ese es Rabi así pidió al rey porque no estoy incluido yo ahí en los grandes dijo a ellos los provee en cosas muy complicadas y a ti no le dijo a Dios dueño del mundo examíname y pruébame él lo pidió él lo pidió que contesta Hashem te voy a ayudar te voy a ayudar no le dijo directamente te voy a aprobar le dijo te voy a ayudar a ellos no les informé que los iba yo a aprobar a ti te voy a informar de qué tipo de prueba te va a presentar la vida algo relacionado con relaciones prohibidas te estoy avisando David viene una prueba de ese tema a ellos no les avisé con anticipación a ti te estoy avisando esa noche así se entiende de la llamarada esa noche que tuvo la conversación David Amélez se levanta de su cama a qué hora se paraba el rey antes de medianoche porque dice nunca me tocó la medianoche y yo dormido quiere decir que se paraba antes de medianoche se paraba a alabar a Dios me levanto a agradecerte y alabarte se para David y observa desde su balcón no voy a contar todos los detalles leanlo Sanedrín 107 dice desde su balcón alcanzó a ver a una mujer que era Bacheva dijo quién es ella le dijeron quién era ella estaba casada pero el marido está en la guerra y el marido antes de ir a la guerra dejaba un documento de divorcio retroactivo que decía yo me voy hoy a la guerra primero de enero por ejemplo si no regreso en no sé el 30 de de diciembre está divorciado desde el primero de enero ok así era el sistema de los documentos de antes en las guerras entonces David ahorita encuentra aparentemente una ventana de oportunidad porque ahorita el marido está en la guerra y si no regresa y si no regresa quiere decir que ya está divorciada desde antes entonces si yo estoy con ella pues no hay problema hay una ventana de oportunidad al final la historia todo el mundo la sabemos David estuvo con esta mujer el marido regresó pero no a la casa regresó a hablar con David David al final lo manda a matar por rebelde lo matan y él se queda con la mujer y ahí es donde el profeta se le aparece y le dice mereces morir después de otra conversación con David le dice David David lo mandó por eso dije lo mandó a matar al frente dijo abandónenlo en el frente abandónenlo en el frente de batalla y así lo hicieron lo pusieron en el frente y lo abandonaron correcto correcto y al final se queda con ella y el profeta le dijo mereces morir cayó no la superó la prueba y aunque la Gemara de Shabbat dice todo aquel que dice que David pecó está equivocado eso se refiere a que no cometió el pecado como tal porque si le salió el plan estaba divorciada retroactivamente no tuvo relaciones con una mujer casada pero lo que hizo estuvo mal aunque no se llame pecado estuvo mal falló a su nivel pero si está casada mientras no le avisen que falleció el marido no si está divorciada retroactivo quiere decir que cuando él estuvo con ella ella ya estaba divorciada en el ejemplo que yo puse vamos a poner que David tuvo relaciones con ella en marzo y el marido nunca volvió a ver a su esposa entonces el divorcio recaía desde el primero de enero entonces en marzo estaba soltera es lo que dice la guemara pero igual fue una falla al final David no crean que se quedó así hizo teshuva dijo hatati pequé me equivoqué y Dios le dijo está bien ya no vas a morir al principio le dijo pena de muerte pero reconociste y hiciste teshuva adelante pero de aquí aprendemos dice el PLE no te metas en situaciones de prueba espiritual el tema pasado era no te metas en riesgos físicos este tema que es no te metas en riesgos espirituales tampoco no hagas cosas de las cuales te sea difícil salir después porque porque quizás no puedas salir como le pasó a uno de los más grandes que es el rey David el rey David no es cualquier cosa hay gente que lo critica así nada más no el rey David era un sadique impresionante de ahí viene el Mashiach pero con todo y todo en este tema se metió y pidió una prueba y es lo que no hay que hacer otra cosa que hay que pedir a Dios no nos pruebes con sufrimientos ¿qué pasa cuando una persona sufre? dos opciones o reflexiona y se acerca más o avienta todo reniega se fastidia y se aleja es una prueba muy delicada entonces por eso hay que pedirle a Shem no me mande sufrimientos que me pongan a prueba a ver si me acerco o me alejo por favor no o a niud pobreza lo mismo un pobre o se doblega ante Dios y le pide todos los días o reniega y dice no me lo merezco porque Dios no me da porque hay gente mala que si le dan y reniega peor entonces por eso dice aquí hay que pedirle a Dios que no nos pruebe ni pruebas espirituales ni de sufrimientos ni de pobreza que siempre tengamos verajá y atzalajá y salud y todo lo bueno mañana continuamos gracias